Buenas noches, compañeros, aquí estamos en tu sala de la Cota 905. ¿Cómo es Guayana? ¡Algo go sexy punk! ¿Qué pasa con esto? Coño, aquí, aquí. Bueno, algo es algo, compadre. Algo es consumir. Me estoy drogando ahora con un pesadurante. Así es, copa. Cuidado por dónde se mete eso. ¡No, no, no! Tracé por la narina y pego. Tracé por la narina y pego, compa. No, tranquilo, es pego. Escucha Guayana Rock Podcast. Estamos aquí reunidos esta tarde en esta sesión nueva, la tercera sesión de Guayana Rock Podcast en la segunda temporada. y vamos, tenemos un invitado espectacular, un hermano, literalmente es hermano de uno de nosotros, bueno, es cuñado de Manfred, ya saben quién es, cantante de varias bandas, sobre todo dos muy importantes de la movida del tono guayanés. Una es Cuarto Ginete, y la otra es una banda a la que hemos hablado muchísimo ya, que es KUM. Como la historia es súper, súper interesante, nos pareció muy bien invitar a nuestro gran hermano, el gran Jorge Urbano, muy conocido por todos como Gali Pau. Un aplauso para Gali Pau. Bienvenido a otro capítulo del Guayana Rock Podcast. Vamos a hacer continuación, donde quedamos con Frisancho, no era la idea realmente, pero todo fluyó, y bueno, ahora seguimos con el señor Jorge Urbano, alias El Galampao, El Galipao de Villa Asia. ¿Qué más en el canal? Hola, buenas noches, saludos a todos. Excelente, sí, estamos aquí bastante emocionados con respecto... Mira, pero esta verga no es una exposición en el liceo, marico, habla esa verga bien como es, no jodas. Bueno, no, sí va. Cuéntanos así de, los primeros recuerdos así, de que hayas escuchado el rock, de que te haya interesado la música, el rock. Sé que te... Estás con la música desde hace tiempo, pero, ¿qué fue lo que te cambió así a empezar a escuchar el rock? Bueno, particularmente, siempre estuve con la música, ¿no? Siempre con mi familia, por mi papá, pues, comencé, pues, desde niño, a tocar instrumentos, siempre viéndolos a tocar a mi papá, pues, música, folclor venezolano, como tal, porque tampoco fue que comencé a escuchar a tocar rock, sino, a tocar folclor, pues, como tal, y ya a raíz de como, de los 13 años, más o menos, el primo de un vecino, que venía de Caracas, Germán, él traía bastantes discos, y empecé a escuchar música, cuando pude escuchar, él escuchaba mucho Lex Zeppelin, y me gustaba, pues, empecé a escuchar Lex Zeppelin, y otras movidas de los años 70, por decirlo así, pues, que él traía discos, pues, de esa movida de los años 70, pues, Lex Zeppelin, Jimi Hendrix, y ahí empezó, pues, como tendencia, a escuchar música, de otros países, pero, con escuchar rock, como tag nacional, empecé a escuchar Sentimientos Muertos, de hecho, Sentimientos Muertos, se presentó, en el año 88, en el Teatro Interalúmina, y, y de niño, fui yo, fui al Teatro Interalúmina, y ahí empezó, ¿Ese fue el concepto, de rock que viste? Sí, el Teatro Interalúmina, Sentimientos Muertos, correcto, ya, tenía como 13 años, correcto, y, y fue para mí, importante, ¿me entiendes? Ya de una vez, quedé como que, wow, esto es lo que me gustaría hacer, pues, y ahí empezó, pues, empezó, empezó a crecer, y empecé ese movimiento, y a buscar otro tipo de bandas, y, después del 89, si no me equivoco, vi, los volví a ver, a Sentimientos Muertos, zapatos 3, y a F-27, en el Ítalo, creo que fue ese año, en el 89. Ya, el, el concierto del 88, en Bauxilum, que luego se convirtió en Bauxilum, el concierto donde tenían la avioneta, en la tarima, la avioneta, correcto, que para los niños, de hecho, cuando comienza el espectáculo, él sale dentro de la avioneta, pues, con luces, y máquinas de humo, y eso, para mí, siendo un niño, era impactante, pues, ¿me entiendes? De hecho, lo más impactante, no tanto fue el sentimiento, sino con el que yo fui, sino que todo el mundo se nos quedaba viendo, corredimos, entrando a la cola, porque Germán, y tenía, unos penachos, tenía unas cadenas atravesadas, y la gente se quedaba viendo el estilo de él, eso es loco. ¿Y el del Ítalo, el del Ítalo fue normal con la tarima sencilla, como siempre? Sí, el del Ítalo sí me acuerdo que, fue ya otro concierto grande que fui, fue F27, Sentimiento Muerto, y Zapato 3. Ya. ¿Tú te acuerdas quiénes tocaban en F27? F27, creo que tocaba, que Cantabra era Macario, si no me acuerdo, no estoy muy seguro, Macario, Esteban, no me acuerdo muy bien, de muchos de los integrantes. Ya, porque hemos estado tratando de, de averiguar un pelo sobre F27, que hay muy, o sea, no hay nada de información, en ningún lado, entonces estamos tratando de, de buscar información. Bueno, si alguien está viendo y conoce, déjenos ahí un comentario, para ir recuperando. ¿Tú sabes, tú sabes quién sintiera esa información, de quién eran los, integrantes de Zapato F27, Tato? Ah, Tato, ya. Sí, correcto. vamos a, Tato por ahí seguramente va a venir, en una entrevista también. Correcto. Luego, este, desde que escuchaste el Ed Zeppelin, donde el vecino, después fuiste a, a ver el sentimiento muerto, después, ¿cómo fue eso, de que tú llegaste a cantar en una banda? Más o menos, fue como en el año 90, 91, si no, si no, si no me equivoco, 90, 91, eh, en la misma organización, Villase, donde, donde vivía, eh, estaban unos compañeros, que ya, ya habían formado, la agrupación Cuarto Ginete, que era Alex Whitman, José Morillo, Alexander López, y Erasmo Mayo, eh, por medio de unos amigos, llegué al ensayo, en la misma organización, me hicieron, una, una invitación como tal, se ven que yo tocaba guitarra, y ellos me dijeron, eh, que si yo quería participar en la agrupación, tengo, segunda guitarra, y haciendo coros, pues, un segundo guitarrista dentro de la banda, me prestaron una guitarra, y, y, empecé a ensayar con ellos como, como segunda guitarra, haciendo puro rítmica como tal, con Cuarto Ginete, eh, haciendo coros, y, y así fue que comenzó, pues, como tal, mi incursión dentro de la banda, eh, con Cuarto Ginete como tal, pero como guitarrista, y, porista de la banda, pues. Ajá, ¿qué, qué edad tenías en esa época? En el 90, yo tenía 15 años, y, creo que con Cuarto Ginete ya, comencé como a los 15, 16 años, más o menos, y, 15, en el 90, casi ya me, inicio del 91, sí, 16 años. Ajá, entonces continúa, entonces, entras a Cuarto Ginete como guitarrista, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo pasas a ser vocalista? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue saliendo para que tú llegaras a ser vocalista de la banda? El proceso de que yo cambie la guitarra a la voz principal es que Erasmo Mayo, que era el vocalista de Cuarto Ginete, él salió, y todos los más integrantes de la banda de Cuarto Ginete, como yo sabía que yo hacía voces, las segundas voces de las canciones, me dijeron, bueno, ¿por qué no probamos contigo para que tú hagas la voz principal? Ya que Erasmo Nocta, broma. Y empezamos a ensayar, y yo empecé a darle como la voz principal, y ahí, de una vez, dejé la guitarra, y empecé nada más siendo vocalista de Cuarto Ginete, en un ensayo, como una prueba, pues como una prueba piloto, por decirlo así, pues, y decidí, después de unos ensayos, de que no, mira, mejor yo me quedo cantando, y Alex Whitman quedó como guitarrista principal, y quedó nada más. ¿Quién compuso el popular Yo Con Yo? ¿Tú? No, 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 yo no era tan paíso en esa época. Galipado, por favor. Fue un chiste, fue un chiste. Es más, es más, yo diría que en esa época, hasta el día de hoy, pero continúo. No, espero, la, 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 la mayoría de las canciones, fueron compuestas por Alexander López, que era el baterista. Ah, Alexander López. De hecho, él era el, el cerebro de la banda, era, era, era Cabece López, correcto, Alexander López, él era el cerebro, porque aparte de ser el baterista, era guitarrista, tocaba el bajo también, o sea, era multifuncional, pues, la banda, pues, hacía los arreglos de la guitarra también, conocía el bajo. ¿Ustedes no tuvieron un bajista que el chamo era zurdo y tocaba al derecho y al revés el bajo? Moncho. Eh, Moncho es zurdo, correcto, y él se grababa. Que el chamo como que tocaba así, se volteaba el bajo, Raji. Sí, Moncho es zurdo. De hecho, Whitman, Alex Whitman, que era el guitarrista, también es zurdo, pero cuando él dio clases por el profesor Janis Caicedo, él fue la primera vez a clases con la guitarra, con las cuerdas golpeadas, o sea, a los zurdos, pues. Y Janis Caicedo le armó un estándalo y le dijo, no, hermano, ¿Dónde tú has visto un concertista de guitarra azul? Y lo mandó para su casa, cambió las cuerdas a los derechos y él contestó total a los derechos, pues como tal, y así quedó como guitarrista. Pero él era zurdo también. Sí, sí, yo he hecho eso también con los alumnos, zurdo lo tengo como derecho. Yo leí algo que escribió en el periódico Janis Caicedo, sobre ese tema y totalmente lógico. Totalmente lógico. Bueno, continuamos. Entonces, tienes entonces esa formación. Primer toque, ¿qué pasa? ¿Cómo entro? Sé que tuvieron un manager también. Después Francisco Col, sé que vino también la televisión, la televisión, TV Guayana. ¿Y cómo llegan a todo eso? ¿Cómo la cosa fue escalando así? Claro, Francisco Col fue mucho más, mucho más adelante de cuando ya vi iniciar Puerto Diné, después. en los locales ya, la primera vez que toqué se fue un local que se llamaba Frango, que quedaba, Frango quedaba, donde está el Pedro Emilio Col. en ese centro comercial que estaba atrás, Pedro Emilio Col. hay una de pera por ahí muy famosa, la Arepa, Ricarepa, Arepa Guayana. Te voy a decir con el punto exacto, el Cine Plaza. El Cine Plaza, exactamente. El Cine Plaza. era en ese centro comercial que estaba al lado, y en ese centro comercial que estaba al lado del Cine Plaza. Hay un local que se llamaba Frango. y ahí comenzó a tocar yo con Cuarto Diné, pero ahí sí hacíamos música propia y teníamos que tocar algunas versiones para que nos contrataran. y teníamos que tocar algunas que otras versiones porque como música propia no nos querían contratar nada, pero entonces nosotros tocábamos tres o cuatro versiones y tocábamos dos o tres temas con tu directo. tocábamos tres o cuatro canciones de versiones y también le metíamos tres o cuatro canciones de la banda. Quería traer ese tema de conversación porque últimamente hay como un movimiento anti-tributo, anti-versiones, que el que hace versiones es menos músico que el que no hace y tal, pero realmente, pensándolo fríamente, si tú puedes hacer versiones, como hacía Cuarto Ginete, y en esas versiones meter tus canciones y tocarlas y tocarlas, se le va grabando a la gente. Entonces la gente que ve versiones también te va... Yo tengo una opinión bien... También es un público que puedes ir agarrando. En vez de estar con la mente cerrada de no, con la versión... Yo tengo una opinión bien interesante con esto, ¿no? O sea, ¿sabes que en Europa tengo entendido que para España, por ejemplo, para tocar versiones tienes que pagar por el tema porque hay un huevón que va a verte... Mientras lo estás tocando, entonces le cobran local, y el local no quiere que toques versiones y te pide que toques música propia. Y por eso es que la música propia se mueve sola. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, y en Puerto Rodas, imagínate, ¿quién va a estar pendiente si tocas una versión? Y la gente prefiere escuchar algo que ella conoce, por un lado. Por otro lado, en mi caso que vengo de estudiar y dar clase y todo el rollo, yo creo que... O sea, ¿cómo tú aprendes? Imitando, ¿entiendes? Tú aprendes imitando. El niño habla porque escucha el papá hablando y diciendo ciertas palabras. Entonces, si tú aprendes a hacer cierto tipo de música, a tocar cierto tipo de temas, obviamente tú vas a aprender cómo hacer tus temas. Tú no puedes llegar de la nada a pegar tres acordes. Se puede hacer, pero el efecto no va a ser el mismo. O sea, tú agarras tres acordes de cero y le pones una letra de cero, no te va a resultar tan igual como que tú hayas pasado por un proceso de tocar varias canciones, repetir varias palabras y después armar una canción. Opinión personal. Sí, correcto. Correcto. Estoy de acuerdo contigo igual. Entonces, resultaba eso de hacer versiones y sus canciones. ¿Llegó a calar sus canciones al público, que el público cantara las canciones y las pidiera? Sí, correcto. De hecho, esa era la idea, pues. De ir metiéndole las canciones a nosotros las personas para que ya vayan escuchando nuestro trabajo como tal. Pues no simplemente que nos vieran como una banda de versiones. Esa era la idea, pero la única opción que teníamos era esa. Tocar versiones y meter canciones en nosotros. Y de hecho, dio resultado. Sí, claro, claro. Y ahora que caemos en esto, lo que pasa es que también tenemos que saltar entonces un poco más adelante. ¿Da resultado que toques las versiones con las canciones originales o empiezas a dar resultado ya después de que tocas en el Ítalo las canciones mil veces por todos lados y las metes en la radio? Porque yo recuerdo haber escuchado... ¿Cómo es que se llama la canción? Yo con yo en la radio. ¿Qué fue más? ¿Tocarla primero en vivo o tocarla en la radio? Con Cuarto Ginete, esa canción Yo con yo, al principio no la querían poner en la radio, ¿viste? Porque decían que la palabra masturbación... Políticamente incorrecta. Correcto, porque decíamos masturbación en una parte de la letra de la canción. Y entonces decidieron lo colocado yo con yo y radiaron fue mucho más y fue la que más te dieron... Esa salida fue Oh Mike. Oh Mike, sí me acuerdo también de Oh Mike. Oh Mike, sí, sí. Correcto, que era mucho más comercial, un ritmo ahí y tal. Y era monobio esa palabra masturbación. Era más familiar la canción y la letra, era más... Sí, era agresiva. Claro, claro, claro. Ok, continuamos entonces. Mira, me estás diciendo entonces que lo de Francisco Paul fue más adelante. Claro, Francisco Paul entra, disculpa, Francisco Paul entra, más o menos cuando estábamos empezando a tocar en los locales. Te vio a Charlie por ahí. ¿Llegó al local y los vio? ¿Qué pasó ahí? Sí, creo que fue eso que empezó a ver a tocar en fiestas, porque no simplemente tocábamos en Charlie, sino que había mucha gente que nos contrataba en fiestas, en sus casas, íbamos, tocábamos, tocábamos en las fiestas, y se fue corriendo la voz, por decirlo algo así. Y creo que en eso es donde entra Francisco Paul, que nos ve tocando en los locales y en las fiestas. De hecho, hay un cuento de que llegaron en un helicóptero a tocar en una fiesta y una vaina. Ah, correcto. Tocando en Charlie, los panas, tú lo debes conocer más, entre Anaconda Tour y Keila Tour. Sí, Miguel. Eso era cuento. El de Keila Tour, él siempre iba a Charlie, y le gustaba la banda y nos dijo, bueno, hermano, este, tengo una propuesta de negocio para usted. Claro, dime, ¿qué pasó? Que si quieren a tocar a Cabá, al Parque Nacional de Canaima, en el campamento Cabá. Y nosotros, coño, sí va a haber, bueno, para ser interesante esa propuesta, pues, de ir a un campamento en Cabá, en el Parque Nacional de Canaima, a tocarle a 180 alemanes. A un grupo de 180 alemanes que estaban en el campamento Cabá. Y, de hecho, nos fuimos en helicóptero, y eso fue una jovedera, en el helicóptero. Hay una anécdota en el helicóptero, y veíamos una cava full de cerveza, y veíamos todos borrachos, antes de ir hasta el toque, y veíamos todos turbos tomando cerveza. Y cuando íbamos a aterrizar, los tipos nos habían llegado de las cuevas, de la caminata, de las cuevas de Cabá. Y nos estuvieron dando vueltas, como diez minutos en helicóptero, dando vueltas, y esperaban que los alemanes llegaran, y nosotros bajaban, ¿te acuerdas la película esa? Creo que, si no me equivoco, me disculpen si me equivoco, creo que se llama Apocalipsis 9, que es una guerra de Vietnam, que hay un grupo de una banda que se va, en el helicóptero, los alemanes querían que nosotros, cuando ellos estuvieran en el almuerzo, nosotros bajáramos exactamente, en ese preciso momento, que ellos estaban comiendo helicóptero, y tocáramos las cuevas. ¡Qué loco! Sí. Bueno, bueno. ¡Qué loco! El buen cuento. Yo creo que no había oído, pero pensaba que era mentira, pensaba que era un cuento de esos, de esas leyendas que hay allá en el verón. De parto no. No, de hecho hay otra pregunta, cuando veníamos de regreso, veníamos de regreso del campamento Kavak, y la puerta del helicóptero se abre. Un helicóptero Ranger de cuatro personas, y muchos, José Murillo, el bajista, venía medio dormido, curdo ya, y se abre la puerta, y el piloto tuvo que aterrizar de emergencia, para poder cerrar la puerta del helicóptero. Y aterrizamos al lado de un río de la selva. Y cuando Moncho se levanta, y abre los ojos, y ve el río, y dice, ¡verga! Yo traje chorro. Estaba preparado. Que sea un bañito y un hecho aquí en esta playa. ¡Claro, compadre! Y nosotros, ¡pero es loco! Y se abre ahí, ¡papá! Y la puerta se abrió, y dijo, el piloto que aterrizaba en emergencia, ¡coño! Una anécdota, una anécdota bastante útil del loco, ese del helicóptero. Entonces, ¿cuál fue la primera banda en la que le abrió Cuarto Ginete, en Cuarto Ordaz? Si no me equivoco, fue Roca Loca 93. 94 fue el primer Roca Loca. No, 93 fue... Un concierto. Fue Zapato 3, en la gira de separación. En la gira de separación. Correcto. Exactamente. Y sí, tocaron ustedes y tocó otra banda de Cuarto Ordaz, creo que era... Pero esa sí la tengo como media borrosa. No recuerdo si era la banda que tenía Sammy. La banda que tenía Sammy. Sammy. Cuéntame más o menos qué pasó, conociste los Zapato 3, cómo fue el impacto de mierda, estamos aquí, o sea... Bueno, sí, como... Normal fue ver, bandas ya que ya venían con una trayectoria y hace separación y ya era... De los discos que ellos estaban promocionando, creo que era el tercer disco. Para nosotros, bueno, era algo grande, pero como tal, cualquier persona, ustedes como músicos también, saben que cuando uno está comenzando, ya toca con grandes bandas, verdad, es bastante bien para nosotros, para dar más, grandes experiencias, de cómo se manejan las bandas. Siempre tienen un equipo atrás, no simplemente los músicos. Ahí fue el fin, vimos cómo se maneja, cómo decir, cómo se maneja el maní, como habla el tubo, como se maneja, cómo se maneja la banda como tal, y empezamos a ver los Roddy, y de hecho, que los Roddy no simplemente, era el tipo que te carga la guitarra, te carga la batería, sino que eran tipos preparados, que eran músicos, que tocaban, no era simplemente una persona que cargaba un amplificador, sino que eran tipos que en verdad tocaban instrumentos, y probaban los instrumentos como tal. Y ahí empezamos a ver... Ajá, y anécdotas de ese toque, conociste a los Zapatos 3, conociste... Sí, conocimos a Zapatos 3, pero no me acuerdo muy bien exactamente, pero sí, conocimos, conocí a Álvaro, a Ale Segura, creo que ese baterista ya no era, era Rafael Calabieto, si no me equivoco, ya no era Ángel Márquez, ya era otro baterista. Que tenía una cola de caballo larguísima, sí. Si estaba todo rapado aquí, claro. Y ahí fue más que todo eso, pues... ¿No hubo un siguiente toque de Telo Negro? ¿Ese fue tu primer toque? Con Desorden Público, con Desorden Público también. Porque yo que recuerdo que Desorden fue antes en Rocaló, que en 94, Puerto Ordaz. Sí, correcto. que se llevó a los gusanos por primera vez que se llevó a los gusanos. A los gusanos, correcto. Correcto, Desorden Público. Todavía no habían lanzado el disco, todavía no habían lanzado el ritual del vacilón. Y me acuerdo que los gusanos tenían una... Estaban vestidos de bomberos. Sí, correcto. Nunca lo había visto. Desorden Público gusano y por el gabinete, correcto, tiene razón. Qué arrecho, qué arrecho ese toque, sí. Entonces puede ser en ese toque donde tocó la banda de Sammy la primera vez que yo la vi. Correcto, sí, de hecho hay una anécdota de que estamos en la media estación, estamos yo esperando a la entrevista como la banda regional, pues, y llegó Tacio Blanco con Capliz, que es el bajista, y estábamos sentados yo al frente, así en el piso, pues la puerta de la media que quedaba allá en Puerto Ordaz, en el centro. No va a sonar medio coño de madre, ¿no? Pero fue la vaina de que no me gustó mucho cuando Horacio Blanco le dice, mire, ¿cuándo quedan teniendo con ustedes que es regional? Y el tipo, no me gustó mucho la forma como se expresó, ah, este es el grupito. Es una verdad, después él se dio cuenta que a nosotros como que no nos gustó mucho, pues, no les cayó bien, ¿sabes? Sí, como que este es el grupito. Después cuando estábamos en la prueba de Johnny en la tarima, él llegó y me dijo, eh papá, agarre ahí, empezamos con un frisbee, como para limar las perezas. Para limar las perezas, exacto, exacto. Sí, correcto, sí. Quizás pensó que era una bandita ahí del hijo del dueño de la radio y lo pusieron ahí palanqueado, ahí vaina. No, y que a veces pasa que a veces pasa que de repente el tipo dice algo que cae mal y no se da cuenta, ¿no? A mí me pasó una vez y no sé si vas a cortar esta parte, pero a mí me pasó una vez que iba a tocar justo con desorden y sale el manager y no, que no pruebe el sonido y un peo, huevón. Y yo, mira, no, que probáramos sonido después de desorden y desorden probó sonido, marico, ponte que estábamos ahí como de las 3 de la mañana y probó sonido como a la, perdón, de las 3 de la mañana, de la tarde y probaron sonido como a las 8, una vez así, 9 de la noche y el toque, la abribe así como a las 10, no sé. Y verga, los desorden tuvo que salir uno y fue que alguien habló, estaba con Gresli, Gresli dice, coño, quiero conocernos. Y yo, no, no, estaba recho, marisco. Y alguien parece que habló y uno de ellos dijo, sí, que probar sonido, pero parece que es que le contaron, mire, ese paro le va a dar una verga, está rechísimo ahí, tienen todo el día esperando, Iván. Entonces, pero igual no los quise conocer porque, coño, imagínate, llega el manager, no, nadie va a probar sonido antes de eso. ¿Entiendes? Es la actitud, pues, de que, no, después que los carajos salen, no se les pueden acercar y salen y la gente se acerca y ellos llaman a la gente, entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la, o sea, déjame. Bueno, pero es que eso lo vivió bastante Cuarto Ginete en toda esa onda de tocar muchos espectáculos en el Centro Víctor de Puerto Rueda. Incluso teniendo a Francisco Col de manager y él siendo uno de los promotores del evento, pues, ¿me entiendes? De la producción, pues, siendo el productor del evento, era mano del Cuarto Ginete igual vivíamos ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Pero bueno, son manas que ellos se tienen que calar para, para, ¿sabes? Hay que, yo, Dave Mustaine, cuando sabes que tiene una banda con el bajista y él son la banda, pues, ¿no? Y él cuando lo agarra le dice, tú quieres ser famoso y quieres lograrlo. Bueno, tienes que aprender a comer mierda y cuando te sirven el plato de mierda decir que estás rico y pedir más. Es correcto. Entonces, yo creo que este tema de que si quieres echarle bola a la música y todo este pedo, tienes que hacer esta banda. Hay que pasar roncha que joder. Claro, pero también gracias a Francisco Cole, nosotros vimos de otro punto de vista como, volviendo, recalco otra vez lo que te dije anteriormente, de cómo trabaja una banda, cómo se hace más profesional cuando tienes un equipo de trabajo atrás. y gracias a Francisco Cole nos dio esa visión como tal de tener un equipo de trabajo, las horas de ensayo. De hecho, nos reunimos una vez y dijimos, dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo aparte de la música. Si nos vamos a comprometer con la música en la música, no vamos a hacer otro tipo de X trabajo. Si tuviese otro trabajo, nuestro trabajo era la música. y así comenzamos, todos los días ensayamos, con un horario de trabajo y eso nos hizo tener mucha más disciplina como tal. De hecho, yo empecé a ver clases de vocalización, me acuerdo, con una tipa que era graduada en Berkeley, de vocalización, no me acuerdo del nombre, ahorita no me acuerdo de ella, una profesora en el Colegio de Ingenieros. Ok, continuamos, ¿no? Y luego, cuarto jinete entra al Festival de Bandas del Caroní en el 94, son peroneros de orden público, la calle, exactamente, espectacular, ese concierto fue espectacular, todas las bandas espectaculares, barbarias, imagínate, un impacto, unos panas de uno, hacían metal y también la tarima, tienes a la calle, que es la calle, tenías a Pingüino, claro, tenías a Pingüino, pero dándole coñazo a la guitarra, no estaba haciendo lo que hacía en sentimientos, sino que, y bueno, y desorden que nunca está de más, o sea, la tarima son, de hecho, desde el público en vivo, para mí siempre, son mucho mejor que en disco. Sí, sí, tal cual, tal cual, yo también lo digo, y los he visto miles de veces y no me canso, este, y cabe la acotación hablando de esto, ¿no? También he visto, yo vi como cinco veces a Amigos Invisibles, y con los años, yo veía que Amigos Invisibles como que muy internacional, muy arrechos como suenan, pero la vibra en vivo fue como decayendo, y desorden, 20 años, 30 años y todavía están, ¿qué? ¿Tú sabes con qué banda porque, y me parecen, me parecieron músicos espectaculares, para damas? Los tipos en vivo son un maquinón, independientemente si el estilo no le gusta a otras personas o no, yo nunca me he basado mucho en eso, pero respeto, si hay un estilo que no me gusta, independientemente si no me gusta su estilo, pero respeto la calidad musical de esas personas, y para lamas es gigantesco, es una máquina. Quitando la calidad musical, eso lo voy a decir así, independientemente, yo cuando escuchaba, yo escuché para lamas en la radio, yo, ah, coño, bueno, ok, alguien creo que me regaló la entrada, voy a la vaina, yo nunca en mi vida he visto un concierto como ese, la emoción, la vibra, la energía que transmitía, nunca he visto un concierto más arrecho que ese, no en mi género musical, no era fan, no fui fan después de que me compré los discos, pero obviamente la perspectiva me cambió de la banda, o sea, nunca había visto una vaina así en la vida, y creo que no la he vuelto a ver, porque yo he visto bandas internacionales muy arrechas, este, he visto bandas nacionales muy arrechas, pero el, imagínate a todo el ítalo brincando en una mierda que no entendía el idioma y nunca había necesitado nada más que una canción, o dos canciones, pero una vaina loca, una vaina loca. Sí, en la prueba de sonido, Néstor, yo estaba sentado en la tarima así, lelo, viendo los tipos como tocaba, era impresionante, los tipos son un maquinón tocando, o sea, Herber Viana, Alto Pana, lo tuve, o sea, el placer de conocerlo, de tratarlo. Ok, entonces pasa todo esto, tocas con toda esta gente, tuviste bastante tarima, bastante exposición con Cuarto de Ginete, tocaron en ese Roca Loca, por poner, por poner, del 94, por poner fechas, ¿no? Pero al año siguiente, ya los meses, o sea, casi sí, al año siguiente, también, ya tú estás en Cum, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con Cuarto de Ginete? ¿Por qué te sale, se disuelve la banda? ¿Qué pasa allí? Este no, yo tocaba en Cuarto de Ginete, en Charlie, ya no, seguíamos en la parte, ya más que todo, versiones, como tal, ya no estábamos ya con Mánager, con Francisco Coch, había roto esa sociedad, y la banda empezó, fue nada más, matate bien, en ese local, hubo versiones, 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 dejamos esa carrera musical, de música propia, pues, como tal, por ese trabajo, y nos dedicamos, pudo versionado, había buen dinero, había buen dinero, había buen dinero, y vivíamos, bien, pues, con la plata, el monito, y el cochino dinero, y, tocando en Charlie, voy a una reunión, que hace una amiga, en Villa Africana, ¿Nombre? ¿Nombre? Yané, la chilena, al frente de casa de Pedro, ella vivía al lado del castillo, del castillo, Yané, la chilena, y yo ese día, me acuerdo clarito, porque, coño, ese día, conocí, no conocí, no conocí, sino que me empate, con una chica súper espectacular, que tuve una relación, como cinco años con ella, doy la contación, porque ese día, fue de escuchar Kun, y nunca se me olvidaba, nunca se me olvidó de escuchar Kun, y nunca se me olvidaba de esa señorita, ¿me entiendes? Fueron cinco años, súper bien, con la... y él, y me pareció bastante de... su música... estaba cantando Ricardo Maita, en ese tono. ¿La cual? No, yo conocía a Taco, dentro de las movidas, fue como tal, fue músico, y Taco, le hago un break, para que toque, Charlie, cuando lleva la tercera canción, que uno de los ocho de Charlie, me hacía así, ¡TAC! ¡TAC! ¡CÓRTALE, CÓRTALE, CÓRTALE! Un poco de sentado en el... Para el público de Charlie, que era mucho más tranquilo, esos estereos, fitopae, era otra... Un pavito mariquito, chico, un pavito mariquito. ¡CON EL SABOR DEL PREVERAL! Oye, los chicos no entendían. Muy bien. Y Pablo Martínez, Bajita de la Leche, me dice, pues mira, Galicado, estos paras están buscando vocalistas, si quieres, yo tengo el enlace, le pregunto, y a raíz de eso, creo que después Tato me llamó, e hicimos la conversación, y ahí, bueno, entro a Jumpe, como tal, pues, gracias a ese comentario que me dio Pablo, una vez, mira, si quieres, mira, Jumpe, está buscando vocalistas, y pues... Ajá. Entonces, pero, hay una manera que no me... No, claro, hay que, hay que, hay que esclarecerla. Tú venías de una banda que hace, que hace covers y hace música, digamos, pop, o sea, comercial, como lo quieras llamar. No sé si me recaptan lo que quiero decir. De repente entras a Kuhn, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ya tú oías música un poco más fuerte y agresiva, pero tocabas con mucha gente porque haría real y todo el peor. correcto. Sí. ¿Y qué pasa cuando entras a Kuhn? Tú dices, aquí, es que yo voy a un caos. De hecho, yo me convertí con Manfred, eso, y le dije ese, que cuando yo escucho Kuhn la primera vez, dije, esto es lo que en verdad me gustaría hacer. Ya yo venía ya, escuchando otro tipo de música, de hecho, con Cuartodirente, cuando yo tenía otras nuevas ideas, me las rechazaban de una, descartado, descartado, descartado. eso ya empieza como a molestarte un pelo y voy como que evolucionando a otras tendencias musicales, pues a otros estilos y cuando veo a Kuhn y tengo la oportunidad y lo escucho y era más lo que yo estaba escuchando, más lo que estaba disfrutando como tal, empiezo, coño, ahora sí, pues me entiende, ahora sí quiero. lo encontré, claro. entonces entraste a Kuhn, me hiciste una audicioncita, se inscribieron en el festival de banda. Sí, correcto, entró en el festival de banda una semana antes. Una semana antes, una semana antes ellos me daban un casé, yo escucho unos temas, más o menos, papapá, escucho las bases y nos internamos en munes, martes, miércoles, jueves y viernes en Casa de Borre Animal. Yo fui a un par de ensayos de Kuhn cuando estaba, cuando era un trío que era Tato, Frisancho y Jorge Animal y después cuando entró Galipado esos cinco días ellos se encerraron. Antes el ensayo iba a ser mentido, pero esos cinco días se encerraron y nosotros estábamos así en la acera como, coño, ¿qué le ha dicho? Este juego no lo dejan pasar un año. Yo tengo dos misiones de Kuhn, o sea, de esa época, ¿no? La primera vez que los vi con Ricardo Maita y Crazy, una verga loca, ¿entiendes? El carajo tiraba en el piso de espalda al público y Frisancho con los Efe y después el festival de bandas contigo, ¿entiendes? Y te estoy hablando de una diferencia de, no sé, de tres meses es demasiado, ¿entiendes? La diferencia de los dos toques y el cambio de sonido fue sustancial también, el cambio fue muy distinto. Lo primero que vi era más experimental, era más loco. Sí, correcto. Y la segunda vaina, coño, una banda, una banda con todos los papeles, ¿entiendes? con el sonido, con la vaina, pum, montaba en la tarima sonando perfecto, pues, o por lo menos esa es la impresión que uno le dio en ese momento. Sí, decidimos encerramos esos cinco días encerrados, Néstor, encerrados. Lunes, martes, miércoles, los jueves y viernes nos encerramos cinco días con policía tocando la puerta y la mamá con el animal defendiendo, que loco. Llamaban a la policía. Yo recuerdo también el festival de bandas, la gente me va a contar otra vaina porque me viene a la cabeza así, ¿sabes qué? ahí participaron todas las bandas tenían por lo menos una persona que era pana de uno que ya no conocía. Ese es del 95, ¿no? Y me acuerdo así una conversación con, que, así como que los panes me conocían, siempre con una vaina, ¿sabes? y yo no estaba como niñito, ¿no? Y yo les digo a ellos, Kuhn, y Kuhn, pero tú no vas a decir, me dijo Kuhn Rubén, este, Rubén, el de Santuario, me dice, Kuhn, ¿tú no crees que tu banda va a ganar? Y yo le digo, mira, puede que quedemos en segundo, porque, ¿sabes? tocamos de metal, ¿sabes? La vaina se mueve y tal, pero, Kuhn es la banda que suena. Y tú me decías, no, pero tienes que poner a tu banda en primer lugar. Y yo decía, el premio. O sea, porque es la que suena de verdad, así montada, ¿puedes entiendes? Porque todas las otras bandas eran bandas amateur, pues, incluyendo autofagia, o sea, incluyendo todas las otras bandas. ¿No? No podías dejar de ser realizada. Yo tengo una nota de eso que tú estabas hablando, o de mi madre me decía, eh, ya perdimos. Ganó tu Esther Truff. Ah, bueno, Esther Truff fue muchísimo, yo no me los esperaba que soñara muchísimo, sí, pero, coño, era para mí, era la única banda profesional de todas las bandas de Puerto Rico. O sea, porque obviamente después tocó la leche, ¿se entiende? Eso fue lo que yo vi, pues, así yo, verga, esta es la única banda profesional aquí. Y ese era todo, ¿entiendes? Era una banda profesional y, bueno, obviamente era una banda de rock y iba a jugar a la gente, una banda poderosa, pues, ¿no? Este, porque, tú estés, tú me sorprendió mucho, pero no me esperaba que estuviera tan encajadito, este, sonaba mucho mejor que nosotros. Lo que pasa es que, lo que pasa es que lo que nosotros no teníamos de técnica, lo teníamos de malandrito y eso se sentía, ¿sabes? La voz, la vaina, se pararon en la tarima así y se sentía, la gente se volvía loca, pero, pero, la vaina más profesional fue Kuhn. Porque, yo lo tengo en mi memoria así, la primera vez que yo vi a Kuhn fue en el local de Charlie, pero un evento como pagado, un matiné, que fue barbarie, cicatriz, que al final no pudo tocar, y Kuhn. Ahí fue la primera vez que yo vi a Kuhn, que vi a Phil Sancho eslapear con un flanger en el bajo, distorsión, y el, como un drum and bass trancado con Pong, y yo, guay, qué verga es esta, ¿me entiendes? Pero, me imagino, ese toque primero y luego el de G-Doggy, ¿fue así la vaina? Sí, correcto, correcto, de hecho, por ese toque de matiné, es que yo le consigo que ellos tocaran de noche a Phil, ¿me entiendes? O sea, ya con el público adulto, correcto, con el público adulto, ya no era matiné o el local abierto normalmente. Es correcto, es correcto, porque también nosotros participamos en un, en un evento antes del festival que era, que era nosotros, Barbarie y Twisted True, pero yo ese día no le paré bola a Twisted True y no me sonó así interesante cuando lo tocaron, ese día que, en el festival sí lo veía rachísimo, pero si tienes razón, hubo, hubo esa serie en Charlie, que era un matinee en Charlie, la gente, cuando se toca en el festival de banda se lo pregunté a Phil Sancho, ¿no? Muchas veces se las pregunté a Phil Sancho pero los volví a preguntar, correcto, no hay problema, y Phil Sancho muchas veces no se acordaba, la mayoría, eh, el público principal, es lo más seduzo, el público principal del festival de bandas era, obviamente las dos bandas, el primer lugar y el segundo lugar, Cumi y Autofalla, en este caso, le abrían a el Roca Loca de ese año, ajá, el premio principal, el primer lugar era entrar, era un cupo para el festival de bandas, las dos bandas de Caracas, de ese año, ¿qué pasó con eso? Hasta donde, hasta donde me acuerdo, y creo que un comentario, una conversación, era que, el que fue como, juez, me acuerdo, al festival de nuevas bandas, el Caroni, creo que se llamaba Franklin Zambrano, ¿no era? Franklin Zambrano, Franklin Zambrano, sacó lo que es la logística por llevarnos, hospedaje, comida, para el festival de nuevas bandas, fue pura lágrima, no hay que Franklin Zambrano, y esto es otro dato, que yo lo cuento así, para el rock and roll, y que es, yo me acuerdo que, poco autofagia, nos bajamos a la tarima, ya yo había hablado con él, porque él había hecho un conversación, una exposición sobre el metal extremo, y yo fui a conocer, y el tipo borracho, pues sabes que él cantaba una banda de Death Metal, de bajo, y yo me bajo de la tarima, y lo voy a, o sea, voy a buscar a la gente, y cuando veo, había como una, había como una cerquita, como unos animalitos a él, cabritas, una banda así, y el carajo estaba adentro, dormido, muerto de la pea, muerto de la pea, o sea que él no vio, yo había escuchado, esa anécdota de Frank, y se han tirado por el piso, por ahí todo, sí, tan cual, dicho muerto, muerto de la pea, pero bueno, cosas del rock and roll, correcto, continuamos, entonces, que pasa, después confunde, el festival de, bueno, los Frank y el rock and roll, el rock and roll, estaba tocando, Carlitos Peñarello, la guitarra, se fue el tacto, para Caracas, y también le hice otra pregunta, este, esto es que me preparan, el pato, se molestó, que ustedes continuaran con la banda, después, porque a mí me llegó ese, ese rumor, leyenda urbana, ¿qué pasa a mí? esa leyenda urbana, pero yo no me acuerdo mucho de eso, ¿no? de verdad, pero sí hay que escuchar, ese tipo de comentarios, de, de tercera persona, ahora no de Tato, ¿me entiendes? de, que escuché ese comentario, pero, ¿viste? pero que no, o sea, hasta el sol de hoy, creo que no, de hecho, antes, estuvimos con Tato, bueno, es que lo vamos a entrevistar, que es la tercera pieza, de este, Ropecabezas, para, para que nos cuente, sobre, sobre Kun, de primera mano, vamos a traer, acá la puerta cerrada, para que dé su testimonio, yo prefiero que le diga a él, si él estaba molesto, se lo va a preguntar igual, continúo, ajá, entonces, Festival de Banda, ¿qué pasa después? Roque es loco, después Roque es loco, ok, se va a Tato, al visitato, entra, Carlos Figarela, Carlos Figarela, un breve, pequeño tiempo, el grupo, también sale, estuvimos buscando un guitarrista, fue Luis Bernardo, una semana, salía con nosotros, claro, que tocaron, en la esquina, de la plaza de la Chipia, en un terreno, con Reja Ciclón, que tocó el ETS, me acuerdo, sí, correcto, fue Luis Bernardo, que, luego, tuve un tiempo, tocando con nosotros, cuando empezó Luis Bernardo, ya no estaba, vero ni mal, tampoco, se va, tanto para Caracas, se va este carajo, y prueban, sí, te quedaste ahí, y luego, quedan tres, o no, sí, quedamos, sí, correcto, ya igual, o sea, hubo un momento, en el que quedamos tres, ¿me entiendes? o sea, antes que Joranimal saliese de la banda, hubo un tiempo, que, ya no estaba tanto tampoco, y que estábamos tres, y es cuando yo he decidido, y le digo, a los muchachos, pues, oye, papá, lo voy a tocar, chico, total, no tengo que estar punteando, no, 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 nada, eso, oye, 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 un guitarrista que haga, más presencia en la banda, como tal, le dé más peso, oye, más profesional que yo, pues, claro, más peso, y, ahí, que yo tocando solo la guitarra, y cantando, y, ahí, después, vuelve, sale mejor animal, entran, Antalos Guerra, ya lo conocemos de Los Borros, porque con Antalos Guerra, tuvo un millón cuartos jinete, y, había un trato de años, y, lo, lo arrastro para acá, este nuevo, para este nuevo trabajo, para esta nueva visión, y yo venía, realizando ya un tiempo, a verlo, y a él le gustó, lo llamamos, empezó a ensayar, y, le dije, bueno, papá, ve, este es el producto, este es tu, tal, tal, eh, tiene libertad, hacer lo tuyo, no tiene por qué, y, tal, a lo que se hacía antes, ¿me entiendes? O sea, no, no, no queremos, que, que te sientas privado, a no ser tú, o sea, claro, hay una matriz, como tal, pues, una base, pero, sientas peligro, hacerlo a tu manera, a tu forma, pues. Hubo un toque, que tocaron los tres, con Jorge Animal, que fue el Galiz Festival, el Galiz Festival, correcto, 22, gracias, que por ahí hicieron un trencito, cuando estaba tocando con Alacrán, hicieron, el Ciebra Yuca, sí, sí me acuerdo, el Ciebra Yuca, organizó un trencito en la olla, y después pasaron al backstage, se montaron, e hicieron un trencito en la tarima, y fue un desnalga esa mierda, y de hecho, de hecho, una anécdota, creo que se robó a Barbarie, y todos se fueron, o los bateristas se fueron, y el Ciebra Yuca, se le perdió una baqueta, y él tenía solo una baqueta, coño, ¿cómo toco? ¿cómo toco? Bueno, empezamos a ver qué coño, y conseguimos un palo, de un huacal, y el garajo tocó la caja, con el palo de huacal, y la caja se daba con un pico, y así tocó el toque de Barbarie, con un palo de huacal, como baqueta, y luego, luego tocaron, luego tocaron en la chipia, creo que ese fue uno de los últimos toques de Kun, ¿cierto? Correcto, que tocamos, con el hacker, tocó el ETS, ¿y qué pasó? ¿se te apagó el voto? Dijiste que te la diaste de Kun, no, no, sino es que, la banda se fue, como que ya hubo un momento que se fue ya, se fue Tato, sale por Animal, llega el reemplazo a Juan Carlos, hace la guitarra a Carlos, después se toca Luis Bernardo, después se va Frisancho, y ya ahí, ya automáticamente, para mí ya, ya no sonaba, ya no había banda, sí, se fue muriendo, pues como tal, fue poco a poco, de hecho, después de un reencuentro de Kun, que, en el 2002, claro, pero eso fue un reencuentro, en el 2002, sí fue un reencuentro ahí en, en Line Up, que es como al lado de Charlie, y no sé, ya, ya automáticamente, tú empezaste, cuando se salió de Frisancho, me quedo yo, Juan Carlos, y ahí como que, claro, hasta aquí llegamos, pues, es un día igual, pues. Bueno, así y todo, este, hasta hoy, Kun es un, un referente, claro, gracias, licenciado, un referente para el rock, gracias mi colega, de hecho, mucha gente, de cualquier edad, siempre me escribe, coño, no tienes un MP3 de, de Kun, pásamelo ahí, y ahora, Frisancho subió, los, varios temas ahí a YouTube, y el Tato tiene su Revernation, también tiene un par, hasta un demo, acuérdame del demo, que en el 2015 estaban trabajando. Bueno, en el 2015, yo en esa viajadera, porque la turba de Puerto Rua, cada cuatro días, siempre contacto, 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 mi pana, el sensei, no sé, de esos viajes, cada cuatro días, porque la turba de Puerto Rua, que yo iba a casetar, que nos rebería, nos tomaba unos tragos, o días, o fue normal, salió la idea de, de, de hacer uno o dos temas, de Kun, pero, versionado de otra forma, digo versionado, porque se, sonaron, sonaba, fueran diferentes, a lo que era Kun antes, de mentira, reformados, como tal, o de ciencias, sí, correcto, y muchos, otros cambios, como tal, y no sé, empezamos ahí, Tato y yo, yo viajaba, acá arriba de Puerto Rua, todos actualmente vivos, y viajaba a Puerto Rua, cada cuatro días, y nos encerramos ahí, y empezamos ahí, en Casa de Tato, él montaba, todas las bases, yo llegaba, grababa las voces, de hecho, hay una anécdota, como Tato, ahora está arrepentido, de eso, él no, esa versión, 2015, él no me dejó, otra banda, como yo quería, coño, no sé si la dejé, pero yo tengo, en mi poder, la maqueta, de este tema, de batería, guitarra, y voz, como yo quería grabar, la voz, fue como tal, y hubo esa pequeña, no, que si no, que si sí, que no te será alto, que esto es algo nuevo, que, pa, la versión que está en el video, es una versión, como muy, un rock, un pon californiano, un pon, un proxy, tranquilita, y la, la que él quería hacer, era, la auténtica, gritada, es correcto, no sé, la grabamos, fue como tal, diorres, añadientes ahí, déjame todo, y, y la hice, pues como tal, pues, después no hace mucho, conversamos, con Tato, pues, ya está subiendo en Chile, por WhatsApp, y, 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 No, 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 tienes razón. ¡Ah, viste que tienes razón! La otra video que se puede hacer, la verdad, es que también ahorita está todo el mundo en el tema de que todos están en el extranjero, mucha gente se fue. Uy, eso nos hacía un tributo a KUM de cada una de las bandas que están por ahí. Entonces me hizo una burda interesante y sería rachísimo, pues, ¿no? Para ver qué vuelta al material de KUM le puede dar a cada banda, el sonido de cada banda de la ciudad. ¡Exacto! Bueno, reto KUM, reto KUM, monta tu versión de cualquier tema de KUM a tu estilo. Y te ganarás una flanera con la cara de Galipau, así. No, 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 no. Tengo algo que se le preguntó a Prisacho. El mejor toque de KUM, aparte, o sea, digo, a nivel de sonido, Claro, con Tato Es la alineación perfecta De tú Pero El Concierto de los Radales Para mí fue monstruo Pero es que el Concierto de los Radales fue otro pero El Concierto de los Radales fue Digamos como el único evento O el primer evento diría yo De un solo Entre comillas de un solo género Porque tienes a la leche Y los Mustangs y a Kunkies como que Tienen mucho en común Son monstruos de banda familia Y la vaina es en los Radales Que es como que De cierto punto La gente está como operando esta vaina Sí, sí El mismo sonidista Creo que trabajó con todo Yo no he hablado nunca con Tato Yo no he hablado nada de estas cosas Con Tato Yo te imagino que si le preguntas a esa misma vaina Tato Que son los Mustangs Y te va a decir lo mismo Te va a decir lo mismo Los mejores toques que yo he hecho Por lo menos en Puerto Rico Conozco en Caracas Que habrá hecho Papi Claro Te va a decir lo mismo Porque la vida era ese Esto fue Ese Si hubiese Si Kunk hubiese seguido Y hubiese seguido Con los Mustangs Y de repente La leche hubiera vuelto más Hubiera una melodía De Punk Guayané Así Como un género Si me entiendes Como un género propio Un género así como Kunk ¿Me entiendes? Eso es también otra idea loca Que yo suelto Que se me ocurre De hecho yo escribí varias canciones Después conocí a Tato O sea Tato era el cerebro de la banda Eso es indiscutible ¿Me entiendes? A nivel de letra Las maquetas como tal Después cada quien ponía lo suyo Pero al salirse Tato Yo escribí varios temas Arlequín Que me gusta mucho No es porque la he escribido Pero me parece un tema Bastante interesante Tu madre Tu madre El Zapato 3 También Mente No El Zapato 3 Le escribió Fri Sánchez Ah Lo escuché Y uno de esos Que se llamaba Mente Que fue con la que abrimos Los Raulales Mente Se llamaba la canción Mira ven acá Y existen grabaciones De ese toque de los Raulales Yo creo que no Ese toque no se grabó Fue el peor El toque que cometimos Que lágrima Porque ese toque fue como Muy especial Así Fue muy Otropeo ¿Entiendes? Pero las bandas En ese patiecito Ahí en los Raulales Y una toque Sin una Sin un telón de fondo Porque se veían los edificios O sea Una baila loca Y bien interesante Y aparte que En una perioda pequeña Había un buen sonido Creo que le decían El uruguayo Que era el sonido Nos hizo el sonido A nosotros Le hizo el sonido A los juntos Le hizo que era el Y que hace el sonido De la leche Como tal Pero nos puso Sonar a camión A todos ¿Me entiendes? A re chiquísimo O sea Ahí no hay Un negro Que No va a sonar No leí Este Volumen Este Con el 5 Con la leche Que bien Todos tocamos No Todos son los bellos Es verdad Es verdad Para las generaciones Más actuales Que nos escuchan En el 95 96 Creo que fue El de la leche 95 96 Por ahí 97 Este Grabamos En cassette Yo iba para los tonques Con un Deck WKC Feature Montado en el bolso Se los conectaba A la console Le decía Mira Dame una salida De grabación Y los sonidistas Me quedaban viendo Como que ¿What? Y ponía mi cassette De cromo Y grababa los tonques Para ese De la leche No Porque no estuve Muy involucrado Con el evento Pero Coño Si pude rescatar Varios Varios toques Igual con las cámaras Habían Dos parques Que tenían cámara Era Boston O Daniel Salazar O Monge Y esos eran los que O Alfredo También Esas eran las cámaras Que habían los toques Entonces Si él iba Si no iba Si tenía cassette Si no tenía cassette Si salvaba el cassette Porque a veces Tenía que regrabarlo Entonces De Era muy difícil Mantener Coño El registro De cámaras O de audio De audio era un poco más fácil Pero de video Igual tuve Mucha VHS Con toques De VTS De Toy Hacker Y La humedad Me dañó Un poco de cintas Y perdí Cualquier material Y bueno Lo que tenemos Así Lo que tengo Todavía Lo tengo así Como en dos discos Separados Tratando que no se pierdan Porque ahora Con todo digital Joder un disco duro Y cagó toda la verga Está la nube Todavía Hay que subir Todo lo que se tenga Digital a la nube Pero todo lo que se pueda Que se tenga todavía Analógico Que se pueda digitalizar Mira me acuerdo Me acuerdo Que Tocaban Tenían Dos shows Al mismo tiempo Tocaban En Strike Y tocaban Abajo En ¿Cómo se llamaba? Hay un local Abajo Entonces tocaban Un set Caníbal Correcto Entonces tocaban Un set Arriba Bueno Corrían Por los instrumentos Para abajo De Camal Eso Tocaban el otro set Y para arriba Y así iban Yo los veía corriendo Por los pasillos De macrocentros Para arriba Para abajo Con los instrumentos Qué loco Era intenso Loco Porque decíamos Cuando tú Media hora En Strike Y nos llamamos Otra vez Para Caníbal Que hay un centro Comercial Pero con otro público Corriendo Pero ya en Caníbal Habíamos Otra amplificadora Y había otra batería Simplemente La guitarra Que se desconectaba Para los demás Músicos Era fácil Porque Descansaba Pero descansaba Y se reactivaba Otra vez Pero para mí No La voz Cuando se te va Se te va Descansa Lo que descanse Correcto Claro Claro Entonces Llega un momento Verga Que ya Se hacía Bastante difícil Para mí Y ganábamos Buen dinero Ganábamos Buen dinero No lo voy a negar Ganábamos Para la época Para la época Se hacía Su platica Bien ¿Entiendes? Y esa Movedera De un toque aquí 45 minutos aquí 45 minutos allá Se duró como 3-4 meses Hasta que un día Dije yo No, que va No puedo más En un solo local Lo siento Y en algún momento Vas a ser Música De nuevo Coyo Si yo pusiera En una balanza A mi vida Ahorita Con lo que hago Que al final Me gusta Mi trabajo ¿Me entiendes? Que no está Ahorita las condiciones Es muy diferente Pero Hace años atrás Económicamente No estaba tan mal ¿Me entiendes? Con respecto A los salarios Ya Pero Por ende De una balanza Si yo pudiera Hacer música Y Yo estuviese Haciendo música ¿Me entiendes? En realidad Es lo que me gusta Bueno, claro Como todos Si pudiese Hacer música Nada más Sería feliz ¿Me entiendes? Sí, pero Por simplemente Por el Simple hecho De hacer música ¿Sabes? Voy a componer Un tema Porque Necesito componer Un tema Y No sé ¿Te pasa? ¿Cuándo fue La última vez Que compusiste Un tema Así porque Te dio Coyo Si tengo Bastante tiempo Que no Si estoy Desconectado Totalmente De hacer música Yo Desconectado De la música No Porque siempre Estoy pendiente Que sale Aunque Si ve Mi playlist De lo que escucho Es música Antigua ¿Me entiendes? O sea Digo antiguo Porque es música Que ya Grupos Que muchos Ya no existen O Otros Que todavía Siguen tocando Pero No sé Me parece Que la música Sí, correcto Me parece Que en los 90 Es más que todo Mi época ¿Me entiendes? O sea La década De los 90 Hablo desde Desde Ante Per Jan Que estaba Estaba Stone Gozer Y Pero ellos Tocaban con Mover los Bones Con Templo Los de Duff Y después sacaban Templo Los de Duff Que es Tributo El vocalista Que se molena Sobre dos El de Mover los Bones Sacan Templo Los de Duff Per Jan Alison Shane Stone Temple Pilots Bright Melon Soundgarden Como tengo Mi banda favorita Helmet Que es una de mis Bandas favoritas Para mí Helmet Es camión Pero Yo escucho de todo Porque nunca me encasillé A que yo Escucho este estilo Nada más ¿Me entiendes? Así como Puedes escuchar Jace Edition Pornos for Pirates Placebo Radiohead Es mucho Impulse Core Hasta Te vas a quedar loco De Isai Con Glenn Denton Ay 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 Yo Tú sabes Cuales Puyete Puerto Rico Si sigues En esa onda Si sigues En esa onda Puedes llegar A ser el compositor Del año Sí Correcto No 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 Que va Papa Yo Es más de gusto La música No Porque Yo siempre he Respetado A todos los Géneros a los músicos como tal, pero con ellos mamá, güey, no son música, lo siento lo siento, eso no es música para mí eso no es música, ¿me entiendes? yo tengo una opinión distinta con eso, ¿no? también, ¿no? por ahí, por ahí o sea, en el diccionario no me acuerdo si en el conservatorio hay una explicación en el diccionario, dice que la música es toda toda expresión estética o toda expresión sonora con una razón estética o sea, que un peo puede ser música correcto, o sea, ¿sabes? y Hugh Ellington decía que hay dos tipos de música, la buena y la mala entonces hay un tema de gustos, ¿no? también a ti te puede gustar una vaina y otra ¿cómo te va a gustar un huevón? carajo yo conozco chingos yo conozco chingos que cantan mejor mucho mejor que ese panado, claro no tengo nada en contra de los géneros musicales independientemente si te gustan o no si me gustan o no pero en verdad yo con esa música que hago no puedo ni con eso ni con el vallenato tenemos una pregunta del público ajá ajá, que cuente una vez que tu papá le mostró un cassette a sus amigos y le dijo mira estoy orgulloso de mi hijo ve como canta ¿y de quién era ese cassette? loco, no me acuerdo no me acuerdo no se acuerda, no se acuerda oye, si eso no me iba durante años el cassette que era un cassette eso de estereo y se le enseñó a los amigos mira, este es mi hijo ve como canta ah, que sí, sí, sí si me acuerdo de esa nevita si me acuerdo de esa nevita si me acuerdo de esa nevita ahora sí si me recordé si me recordé de hecho mi papá mi papá fue varias veces a Charlie mi papá la primera vez que fue para Charlie Bar la primera vez que fue lo pararon en la entrada estaba Manino y estaba este otro pan que era uno de los socios pero también era portero y lo paran y le dicen buenas noches consumo mínimo y mi papá le dice consumo mínimo o sea, que tengo que pagar para ver coño, madre ese que está cantando y que tengo 18 años manteniendo no, o sea tú estás güey y los padres se quedan y le dicen ven, el cuerpo pega limpado sí, no, vale paso, paso bien, bien, bien mira, que ¿qué significa para la historia del Kun estos nombres Barbosa y La Matica? coño Barbosa en la esquina ahí en Alta Vista Sur Alta Vista Sur ahí al al frente del colegio Barri Levante coño, Barbosa venía de las cundas ahí ahí nos la pasamos metidos el para Barbosa y La Matica verga La Matica La Matica es la que me fumaba no, vale La Matica era por el Yutirlo un kiosco un kiosco de Pepsi así ah, correcto correcto la Matica era sí, lo que pasa es que tuve esa compulsa la Matica la que me fumo o la que iba a tomar curta no me acuerdo bueno, las dos las dos escucha, escucha mando un saludo ahí a todos los oyentes este hay muchos seguidores que nunca han visto Kun y nunca lo verán probablemente pero hay mucha gente que lo sigue y que que pide coño tienes un mp3 o algo ahí y son y son hay muchas bandas que escucharon o supieron de Kun y los inspiró a hacer música entonces coño mandarle un saludo a toda esa gente que te sigue de alguna manera bueno un saludo para todos esos panas bandas de Puerto Olay que si de alguna u otra manera fuimos de repente esos pilares para que ellos formaran sus agrupaciones y estuviesen echando bueno para nosotros para mí particularmente es un orgullo me entiendes o sea de que si he sido partícipe para dejar un sendero a las nuevas generaciones a las nuevas bandas felicitaciones a todos de pinga que que piensen que uno fue parte de eso pues para mí lo mejor del mundo y al que no le guste bueno que se va y se mande un huevo gilipollas gilipollas que voy a tomar por culo creo que acabas de componer un tema de reggaetón huevón cuál esa parte que si no te gusta te mamás un huevo ya tenemos el hit del momento me encantaba de los largos tenía que hacerlo voy a meter vamos con fuego no te cambies no te cambies coño no te diga eso a mi mamá que siempre me decía coño cambia hijo bueno bueno ya si despedimos esta verga ya bueno se acabó esta verga como se dieron cuenta coño esta conversación fue bastante larga no sé cómo va a quedar esta edición porque todo el material no tiene pérdida coño la pasamos muy fino con el pana Galipán el pana Jorge Luis Urbano cuñado del compadre Manfred hermano de de Pati yo iba a decir de la Galipava pero ¡Ah! ¡Corre papá! ¡Ah! Mira tengo un anécdota tengo un anécdota un anécdota ya que me recordaste es mi hermana de quiero amo con todo mi corazón mi hermanita del alma Georgina Patricia me acuerdo cuando Georgina cuando Patricia quería hacer música que ya se le veía pues que quería tocar bandas hacer música rock mi mamá un día me agarró y me dijo ¡Viste! ¡Eso es culpa tuya! 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 La mala junta ¡Coño! ¡No jodas! ¿Para cuándo? ¡Carajo! ¡Con esas músicas! ¡Eso es culpa tuya! ¡Con esas músicas! ¡Coño! ¡No jodas! ¡Yo por dentro! ¡Pero mamá! ¡Yo qué tengo que ver! ¡Margón! ¡Joder! La life no es Dusol. La mano es esa papá. ¡Ja ya ya no! ¡Pero hasta aquí no estamos en el río mucho Tito! ¡Joel! ¡щее! ¡Joder! ¡Despite que lo Squashu! Tenía dos horas de pidiéndome Galipago continúa pues ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ Allow me engañarparé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! va, continua, continúa, continúa ¡Ja, ja, 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 ja! no lo voy a seguir corriendo ese cuento estaba bueno tranquilo yo siempre he estado orgulloso de mi hermana con respecto a sus proyectos musicales me parece una gran vocalista tremenda exponente del rock así como dice que fue uno de que yo fui que ella era mi fan yo soy fan número uno de mi madre no me vas a llorar marico que coño yo no me vas a llorar esta verga la están viendo ya en altavista te quiero hermanito también tengo una anécdota de más si esto lo quieren poner si no les da igual una vez yo estaba con unos panas estaba Leo Reynales creo si no me equivoco loco Leo y otros panas Jai Ortiz y dice y ese pana que donde ese pana es indio yo le digo pero es loco marico ese pana es alemán bueno pero indio de allá indio de alemán indio de alemán pero pero indio de allá como indio de allá claro de los indios de allá es un indio europeo que rech es un indio europeo tal cual bueno hermano ahora si voy a despedir ahora si voy a despedir o quieres despedir tú no no despide despide bueno ok entonces ahora si ahora si por quinta vez en esta quinta despedida la pasamos brutal compa muchas gracias por hablar con nosotros muchas gracias por la gente que se caló todo que lo vio todo espero que este va a quedar más o menos largo espero que la edición pero de verdad que no tuvo nada de pérdida nada de lo que dijimos y bueno un saludo a todos esperemos que el próximo sea aún mejor quizás más adelante continuaremos con armando la la movida el rock guayanejo reviviéndola de alguna manera y bueno un abrazo a todos gracias por el apoyo y que viva el rock guayanejo ¡Gracias brother! ¡Cum es Guayana! Gracias Galipao ¡Cum es Guayana! ¡Yeah! Ya sabes dale like dale la campanita suscríbete únete a los OnlyFans digo ¡Epa! y si nos quieres dejar un pelo de la plata mejor ¡Exacto! ¡Transferencia Vanesco 0134 0348 bueno pues ya ¡Gracias ganadona! Gracias Juanita nos vemos la próxima cuídense y nos vemos ¡Vale! Ok ¡No fumen tanto de loco! ¡No fumen tanto de loco! ¡Dejen de inyectarse marihuana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!